Buenas tardes, medios de comunicación y público que nos acompaña. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la resolución ARES 6106, el 13 de diciembre del 2006, es el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI. Los Estados partes adquieren la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a las personas con discapacidad, mediante los ajustes razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando al máximo de los recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos específicos para asegurar las igualdades de oportunidades. La perspectiva de derechos humanos obliga a considerar a las personas con discapacidad como seres humanos que requieren que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y privados. Por ejemplo, crecer dentro de una familia, asistir a la escuela, convivir con los compañeros, trabajar y participar en la vida pública y política del país. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante su 77º periodo de sesiones celebrado el 16 de diciembre del 2022, aprobó la resolución a Red 77.240 referente a la promoción e incorporación de una comunicación fácil de entender para la accesibilidad de las personas con discapacidad, reconociendo además que no existe un único tipo de comunicación fácil de entender, comunicación que incluye diferentes formatos dependiendo de la necesidad específica. El 16 de noviembre del 2022, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitió el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 29 y 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero del 2023. 3. Reforma con la que se atiende el Estado mexicano, el exhorto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de adoptar medidas adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión. Con la adopción del formato de lectura fácil, se busca garantizar la participación de las personas con discapacidad en los distintos procesos administrativos y jurisdiccionales que vulneren su esfera jurídica, otorgándoles una mayor compresión de los decretos, autos y sentencias emitidos por dichas autoridades, mismas que tendrán obligación de otorgarles un texto complementario al principal, redactado en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado a cada tipo de discapacidad, con tipografía clara y tamaño accesible, la cual puede utilizar ejemplos para su mejor comprensión y esté libre de tecnicismos y conceptos abstractos y sin costo adicional para quienes usan estos formatos. Por todo lo anterior, es que se propone reformar y adicionar los artículos 3, 48 y 51 de la ley para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por texto complementario al original redactado en un lenguaje simple, directo, cotidiano y personalizado con tipografía clara y tamaño accesible, la cual puede utilizar ejemplos para su mejor comprensión y está libre de tecnicismos y conceptos abstractos. Artículo 48. Las autoridades de administración e impartición de justicia deberán proporcionar elementos de asistencia que garanticen la comunicación y debido a entendimiento con las personas con discapacidad cuando éstas lo soliciten. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua, de señas mecánica, de señas mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura braille y formato de lectura fácil. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional la información dirigida al público en general, accesible en formato de lectura fácil y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Es cuanto. Gracias.